Las mujeres pueden denunciar a un hombre sin tener absolutamente ninguna prueba. ¿Qué pasa cuando hay un papá que es buen padre, que quiere estar presente y no lo dejan? Y mi mamá me dice, no mira, me dijo el abogado que tu papá mandó a decir esto, que no te quiere en su casa, que él ya no te quiere, que eres insoportable. No comíamos bien, fue un proceso difícil hasta que yo le dije a mi mamá que quería vender en la calle. Porque esta historia no termina acá, estas niñas terminaron en un albergue. Mi mamá dijo, no, a mí no me interesan las niñas, a mí lo que me interesa es que me devuelvan el dinero en los teléfonos. Eso fue lo que dijo la jefatura. Metidos con la alimentación de Venezuela, la mesa está servida con arroz safiro, premium y excelente. Hazlo con amor, hazlo con Santoni y prueba la nueva línea de cereales Santoni, sabores de otro mundo. Centro Médico Docente de la Trinidad, todas las especialidades médicas y quirúrgicas en un solo lugar, con calidez y profesionalismo al servicio de tu salud. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti, molido o en granos. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Idaka, imágenes de diagnóstico avanzado. Nuestra pasión es tu salud. Colchones Regal, más de 50 años compartiendo tus sueños. Colchones Regal, la evolución del descanso. Impulse, usamos la tecnología para hacerlo todo más fácil. Somos la nueva forma de estar en forma. Impulse, it's that easy. Cargo Élite y Cargo Élite Europa, tu empresa de carga rápida, segura y confiable. Cargo Élite, envía con nosotros. Bar 8, entretenimiento, buena música y la adrenalina del deporte en un solo lugar. Viaje Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viaje Humboldt, un mundo de opciones. Hola, hola mis queridos, Viviana Gibelli, soy para los que no me conocen, que hay muchos que no me conocen. Este es mi canal, ya ustedes saben qué tienen que hacer, suscribirse, darle like, compartir. Si les gusta ese episodio, el de hoy, que lo tengo con una persona muy especial y muy querida aquí en Venezuela y en otros países donde ha llegado su trabajo. Él es un extraordinario actor, productor, cantante, porque tiene un voz sarrón. Pero hoy quiero hablar con, no con el de la farándula, esa celebridad, ese personaje que ustedes ven por las pantallas o han visto muchísimas veces sobre un escenario. Quiero hablar con el papá. A veces es muy fácil decir, porque se habla a la ligera, que las madres siempre son las madres y el papá es el que falla, o no es buen papá, o no, no está presente, así de simple el papá. Pero ¿qué pasa cuando hay un papá que es buen padre, que quiere estar presente y no lo dejan? De eso nunca se habla. Bueno, ese es el caso de mi querido Rolando Vadilla, que está hoy de visita en mi casa, con su familia, porque vamos a hablar de qué es ser un buen papá y qué es ser papá cuando no te dejan serlo. Bienvenido, mi flaco. Gracias. Gracias por tu invitación. Chévere, porque, bueno, es un tema difícil de abordar, porque además tú sabes que el ser humano y en mi filosofía personal, que puede coincidir con la de muchos, nosotros nacemos y creo que parte de nuestro objetivo es evolucionar en esta vida, para los que creemos que hay otra, evolucionar en esta misma vida, hacernos mejor personas, mejores padres, mejores amigos, mejores hijos. Y yo tuve mi primer hijo, Carlos Alfredo Padilla Valedón, que actualmente vive en Miami, y yo debo decir aquí, bueno, yo era muy joven, no fui el mejor papá, por circunstancias de la vida, no fui el mejor papá. ¿Con tu primer hijo? Con mi primer hijo, pues bueno, era primerizo, muchas circunstancias en medio, y yo siempre... ¿A qué edad lo tuviste? A los 22 años, estaba chamo. ¿Influye la edad en ser buen padre? Mira, no lo sé. Yo no te podría decir eso con certeza, influye creo que el momento en el que tienes el chamo, yo trabajaba de noche, era una vida bastante loca, difícil, un poco desordenada, y todas estas cosas, sin embargo, conocí a su madre y todo esto, y la verdad es que fue una decisión tenerlo. Pero después, bueno, las complicaciones, los desencuentros, todas estas cosas, y la verdad no fui el mejor padre en ese momento, pero igual esa es una relación, era intermitente, yo no me ausenté nunca, pero no fui el mejor padre, no el que hubiese querido ser, que lo puedo decir hoy. ¿Tú tuviste un buen papá? Sí, yo tuve un buen papá, pero ausente en una primera etapa de mi vida por razones políticas. Rolando, él es un tipazo para quienes lo conocemos, tuvo dos hijas más, y quiso ser buen papá, y no lo dejaron. Cuenta tú la historia. Bueno, esto empezó después ya de un rato, de un andar, de un largo andar, tuve dos hijas, yo en mi búsqueda de siempre de tener una familia, porque en el fondo era eso, me he casado cuatro veces, o sea... No importa, es un buen tipo, es un buen tipo, que bueno, ha ido probando y probando hasta que por fin encontró la que es, pero bueno, ahorita vamos para eso. Y no he sido el villano todas las veces, o sea, han pasado muchas cosas en medio de esto, pero bueno, tuve mis dos hijas, y bueno, era una relación que no, no era una relación completamente formal en ese momento, sin embargo, bueno, esas cosas de la vida, y bueno, y salió embarazada, y yo soy de mi responsabilidad, pues no, bueno, ya va aquí, voy a apostar a esto, ya tengo una hija, chévere. Y comenzamos una relación, y yo no la conocía del todo, y bueno, era una relación difícil, en el camino rápidamente pasó eso, nos separamos un tiempo, volvimos, tuvimos otra hija, insistimos, y yo insistí, Andy es Andrea, ese es un hombre artístico, ahora yo no sabía, Andrea y Alessandra, primero Andrea y luego Alessandra, pero de todos modos eso se hizo verdaderamente insostenible, por distintas razones, después entendí, como mucha gente, que ella tenía una condición que no fue atendida a tiempo, con un carácter muy explosivo, una cosa terrible, y eso fue redundando en una situación con mis niñas difícil, habría maltrato, una cantidad de cosas en por medio, muy fuertes. ¿Cómo te diste cuenta, por ejemplo, que en ese hogar había maltrato? O sea, porque estaban aquí todavía. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo las visitaba, que era cuando ella lo permitía, cuando simplemente ella lo permitía, porque no había manera ni legal, no había ninguna forma, a pesar de que yo tenía un régimen de visita, el regular cumplía con todas mis obligaciones, es más, yo asumí, digamos, para que ella estuviera de mejor ánimo, yo asumí el 100% de la responsabilidad. Tú sabes que la ley establece que es la mitad de uno, la mitad del otro. O sea, asumías todos los gastos, pagabas colegios, todo lo que... Todo, 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 y su teléfono, el condominio donde vivían, todo, de manera de que yo tuviera más o menos garantizar que ella no tuviera excusas para estar de mal humor, ni me maltratara a mis hijas, pues. ¿Y cómo te enteraste tú que las estabas maltratando? Porque si tú no vivías allí... Pero yo las pocas veces que la visitaba, bueno, todo era como color de rosa, ¿no? Estaban bien vestidas, arregladitas, todas estas cosas, pero ya en algunas oportunidades en el colegio me habían llamado que las niñas, este, bueno, no llegaban, no llegaban alimentos, o lo llevaban descompuestos, una cosa, pero sí que son cosas ya de una especie de trastorno, pues eso se sabe después, ¿no? Pero no fue tratado a tiempo, como yo nunca le he permitido a mis hijas que hablen mal de su mamá, porque bueno, yo le he hecho... Eso, me voy a detener ahí. No le permito a mis hijas que hablen mal de su mamá, ni tú hablas mal de su mamá. Yo quiero decirles algo, porque yo soy divorciada, y es tan importante hablarle bonito a los hijos del padre o de la madre. Ustedes no tienen idea del daño que se le puede hacer a un niño hablándole mal de la madre o del padre, porque las diferencias entre los adultos son de los adultos. Ellos no tienen ni siquiera responsabilidad de haber caído en ese hogar. Así es. Entonces, muchas veces manipulan a la persona con quien se separaron, de quien se separaron con los hijos. Sí. Eso es terrible. Eso es terrible, y yo pienso que parte del mensaje de esta entrevista, que yo te agradezco enormemente, es un poco hablar de eso, porque a pesar de que los padres padecemos, o las madres, cuando es el caso a la inversa, porque de repente hay tipos que se llevan a los hijos y tienen el poder económico para hacerlo, y compran lo que tengan que comprar. Hay de todo. Yo no estoy hablando solamente de un solo lado, estoy hablando de lo perjudicial, lo dañino que puede ser para un niño, que los separen de uno de sus padres, o que se le hable mal de uno de sus padres. O sea, eso es terrible. En tu caso, la mamá de las niñas hablaba mal de ti. Sí. Le hablaba mal de ti a las niñas. Bueno, no solo eso. Hay hechos públicos. Yo fui hasta denunciado, fui hasta denunciado por maltrato de género, porque esa es otra de las cosas. No, tú sabes que la ley en favor de la mujer, lo último que se hizo como ley en favor de la mujer, es una cosa muy desigual, muy fuerte, porque las mujeres pueden denunciar a un hombre sin tener absolutamente ninguna prueba. Y cuando yo fui denunciado, fui a la fiscalía y le pregunto a la fiscalía, pero ¿qué pruebas trajo? No, no, yo trajo una foto con ustedes y las niñas, y eso es todo. Bueno, aquí no va a traer más nada. Sí, ajá, y entonces, ¿cómo se tumba esto? ¿Cómo se cae esto? Y eso no hay que esperar seis meses. Y tú estabas acusado de violencia. Sí, de maltrato de género, pues. Y, bueno, no había manera de probar eso, porque, bueno, todo lo contrario, pues yo no he sido un santo en mi vida. Pero eso no lo he hecho nunca, ni lo haré. O sea, yo soy un tipo muy respetuoso por las personas y por la mujer, pues, en las circunstancias que sea. Y mira que me he visto en circunstancias donde cualquiera puede perder la cabeza y cometer alguna tontería, ni siquiera en esos casos. Ya cuando hubo la denuncia, porque me llamó una persona muy cercana a ella que vivía enfrente del apartamento, que vivía, veía, escuchaba todas estas cosas, y me dijo, mira, está pasando esto, Rolando. Y le dije, no, no, yo voy a poder... ¿Qué pasaba? ¿Qué te dijeron a ti? Bueno, de todo. No solamente mal alimentada, maltrato físico, maltrato psicológico. Había un poco de todo. Y entonces, bueno, yo fui a poner la denuncia. Y el Consejo de Protección al Menor hizo lo que hacen, procedieron, entrevistaron a las niñas, pasó todo ese episodio. ¿Tú sí tenías pruebas de que eso estaba sucediendo? Bueno, sí, porque yo me fui al colegio donde estaban estudiando, y ahí recogí un informe que me dieron en el colegio donde estudiaban las niñas, en el colegio de monjas. Esta persona sirvió como testigo a men de las entrevistas que le hicieron a las niñas. Entonces, y las revisaron, pues, y entendieron que había una situación muy grave. Y le dictaron una medida de alejamiento, me las entregaron. ¿Te dieron la patria potestad? Eso me lo dieron provisionalmente, a ella le dictaron una medida de alejamiento indefinida, mientras se trataba, para volver a retomar eso. Yo jamás en ningún momento pretendí quitarles a la madre a las niñas. Y mira que estuve a gente de mi familia y amigos cercanos, me dice, pero no, demanda la, quítasela. Y yo, no, yo, ese es su mamá, o sea, que se trate, que se trate de curar, que se trate de arreglar, porque esa es su mamá. O sea, yo no quiero, yo no quiero arrancárselas, porque no, 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 no me veo como un hombre así, pues. Es la oportunidad para ella y para la mamá. O sea. ¿Cuánto tiempo tuviste la patria potestad? Mira, ella al cuarto mes de tenerlas, consiguió un régimen de visita supervisado en el tribunal. Y después, tres meses después, introdujo un amparo, porque el Consejo de Protección al Menor, al parecer, por una medida administrativa, aplicó el artículo, pero no explicó el por qué. Entonces, de eso se agarraron abogados, ella, toda la cosa. Al final, yo llevé como testigos para el amparo a sus propios hermanos, que la conocen de toda la vida. Y explicaron que ella tenía un problema de hace mucho tiempo, que eso no había tratado, que tenía episodios, de violencia, que tenía un episodio extraño, amén de muchas otras cosas que no quisiera mencionar muy graves. Y, sin embargo, el juez consideró que no era lo suficientemente grave como para quitarle la patria potestad a la Cuerda y Custodia, y se las dio. ¿Y te quitaron la patria potestad y se la volvieron a dar a ella? En ese momento, ese diciembre. ¿Qué pasó después? O sea, regresaron las niñas con su mamá. Regresaron las niñas con su mamá. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué podías hacer? Yo estaba con mi anterior pareja, que fue muy gentil en aceptar eso, porque ya la entrevistaron. Entonces, bueno, estuvimos las niñas y empezamos a cuidarlas, bueno, ya todos, educarlas. Cuando me las quitan de nuevo, me dicen, tienes que inscribirla en el colegio más cercano, nosotros te vamos a dar una autorización, una cosa, para que te den el cupo de las niñas, para que tú las puedas supervisar. Eso sí me lo concedieron. Y visitas sin ninguna restricción, a la hora que yo quisiera. ¿Y podían irse contigo como regularmente, un fin de semana la mamá, un fin de semana tú o así? Y yo podía ir a la casa en el momento que yo lo considerara, para supervisar todas estas cosas. Y ella tenía que estar bajo supervisión del equipo multidisciplinario del tribunal, de los que llevaban el caso. Y a partir de ese momento, empezó como el trabajo, ¿no? La mayor era más difícil de manipular, siempre fue como muy rebelde, porque ella, no sé, siempre tuvo una relación muy difícil con la mayor, con Andrea. Pero Alessandra era muy pequeña, entonces la agarró para ella. Entonces era la manipulación, bueno, yo las iba a visitar al colegio, yo me asomaba por la ventanita del salón para ver cómo estaban, todos los días del mundo. Y las niñas me decían así, que no, que me fuera. Y ellas te decían, claro, que me fuera, que no quieren verme, porque es que la mamá les había dicho que ella tenía cámaras en el colegio para ir a vigilados y me saludaban, me daban un beso, o lo que fuera. Ay, no, mentira. Bueno, sí, eso sucedía. Sin embargo, yo con el tiempo, yo iba, el colegio sabía exactamente todo lo que estaba pasando, los supervisores, la maestra, la directora, la psicóloga del colegio, ellos todos estaban claros en lo que estaba pasando y me ayudaron muchísimo. Yo las veía a escondidas, sabía que estaban bien, en cómo iban en los estudios. Igual yo iba para los actos, porque igual yo iba para los actos del fin de curso, para las cosas del carnaval, yo les hacía sus disfraces. Yo a las reuniones de padre y representante iba yo, pero no tenía acceso a ellas. Pero yo iba. Lo pagaba yo, pero yo iba religiosamente. ¿Y ellas te veían? Ellas me veían a lo lejos. Y yo no violenté más de eso, porque no quería verlas en pánico. La cara de pánico era una cosa terrible. Yo prefería eso, a tenerlas así, hasta que me las fui ganando. O sea, porque estaban amenazadas. Ahí tú entendiste que... Sí, claro. Y yo no quería verles esa cara de pánico. Entonces yo las saludaba de lejos, les decía, te amo de lejos, pero estaba allí. Siempre. Ay, a mí me lo dices y se me arruga el corazón. Bueno, de eso sobra el testigo. Y después me las fui ganando y me gané la confianza de ellas hasta que llegó un momento en que hice como una especie de complicidad. Y empecé a conseguir que me aceptaran la comida. Es decir, yo todos los días me paraba en la madrugada, les hacía arepitas, les compraba jugo, y ese día le llamaba mañana que quieren comer pastelito, cachito, arepa, de que quieren la arepa. Entonces yo bajaba todos los días de mi casa, caminando con mi desayuno para mis hijas. Se los dejaba, se los he entregado, les he dado un besito. Chao. A escondida nos vimos una vez con mi hijo que vino a Estados Unidos. Tenemos fotos de eso. Celebré el cumpleaños, creo que era el cumpleaños de él, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Mi hijo Carlos Alfredo y tengo una foto de ese momento. Estaba en Kinder, estaban chiquiticas. Y después empezó un proceso más difícil. Empezaron a rechazarme otra vez y a decir, ¿Por qué? Porque la mamá les decía que yo era malo, a contarle historias. Fueron creciendo y empezaron a contar historias que yo la... Bueno, ellas te podrán decir más adelante qué cosas le decía la mamá. Cualquier cosa, pues, ¿no? Déjame llamar a Alessandra y Andrea, vengan a usted porque yo quiero saber qué escuchaban ustedes, qué las alejó de sus papás. Aquí está la más grande, que es Alessandra. Andrea. Andrea, perdón. Siempre nos compone. Es que las dos parecen dos chamitas. Siéntense las dos. Parecen dos morochas. Parecen morochas. Oye, que muy bellas las dos, por cierto. Igualitas a papá. Que igualitas. Qué difícil, o sea, qué difícil escuchar esto porque a mí, a mí de verdad se me... Porque yo soy mamá, mis amores. Y a mí se me... Es difícil, eh. Difícil, pero difícil es uno... Pero es que uno no... Uno practica... Yo aprendí que uno no importa. Ellas. ¿Qué pasa por la mente de uno? Porque ustedes, ¿qué edad podían tener cuando le hablaban mal de su papá? Éramos muy pequeñas. Literalmente estábamos en kinder o en primer grado. ¿En qué momento ustedes empezaron a tener conciencia de que lo que les decía su mamá no era verdad en relación a su papá? Yo... Hace menos de un año. Sí, bueno. Ella. ¿Hace menos de un año? Ella. Más o menos. Sí, hace menos. Ella sí. Porque yo siempre tuve conciencia porque yo siempre tuve una mejor relación con mi papá. La verdad, no sé por qué. No. Bueno. Entonces, tú tenías una buena relación con tu papá. Sí, pero no podía hacer nada porque era muy pequeña y obviamente la palabra de un adulto es ley cuando tú estás pequeña. Entonces, yo no podía contradecir a mi mamá. No le podía decir, no, yo voy a estar con mi papá, yo lo voy a ver. Porque entonces la noche me caía a mí. Y tú no decías nada. Lo que pasa es que yo en ningún momento me permití vivir. O sea, tampoco ¿por qué lo iba a hacer si mi mamá es mi mamá? O sea, ¿por qué tengo que dudar de lo que dice mi mamá? Lo que mi mamá decía era misa. Yo le creía absolutamente todo lo que me decía. Yo sí, mi mamá. Mi mamá era mi todo. ¿Y no te parecía raro que tu mamá dijera unas cosas malas de tu papá y de repente veía a tu papá con la loncherita? Porque ella me decía, no, eso lo hace para manipularte y que tú me odies a mí. Entonces, como, yo estaba... Qué difícil. Entonces, yo estaba así como ¿a quién le creo? Y como yo no veía a mi papá conmigo yo decía, no, entonces esta tiene razón. Pero lo que yo no sabía es que ella no lo dejaba porque decía, no, él nunca quiere venir, que no sé qué. Porque yo preguntaba por mi papá, ay, mi papá, no, ese no quiere venir porque dice que no las quiere ver, que no sé qué. Y yo me lo creo. Bueno, pero aquí hay bastante... Mira, si no es porque hay tanto testigo alrededor de esto, gente que lo entendió, gente que me apoyó, sus tíos, los hermanos de su mamá, su familia, ellos saben todo esto. Ahora, lo fuerte de toda esta historia es que ustedes, o sea, de un momento a otro ustedes se fueron a Perú, se las llevaron a Perú. Hace seis años se fue a trabajar con su pareja a Perú, que su pareja desde hace ese tiempo casi. ¿Y cómo salió del país sin permiso? No, yo les di el permiso, no tenía otra opción. Tú le diste el permiso. Claro, yo les di el permiso, pero es que yo no le podía negar eso. Pero es que legalmente tú tenías, tú no tenías respaldo legal. La verdad es que yo entendí que era muy difícil, no solamente porque la ley es bastante arbitraria, ¿no? Esa cosa de favorecer a la mujer per se, aunque los hijos en un momento determinado o en algún caso, en algunos casos, los hijos sean víctimas de maltrato, de víctimas, bueno, la separación del papá porque estaban tomando los hijos para vengarse. O sea, es muy arbitraria la ley. Ojo, yo soy mujer, ok, soy pro mujer, pero también soy pro buen padre. Entonces, sí, porque de repente la gente se pone intensa, ¿no? Yo estoy a favor de todas las leyes que salgan en beneficio de la madre, pero sobre todo de los hijos. Eso. Pero tiene que haber un buen equipo que determine esa situación, eso que está dentro. Y bueno, obviamente, pues siempre hay manos peludas, porque eso lo sabemos todos. Sí, también. Entonces, yo me vi un momento, me vi atado de manos. Dije, bueno, yo no puedo hacer nada. Se las llevaron a Perú. Y claro, yo firmé mi autorización. No pasó nada. Pero para ese momento ya Alessandra tenía como 10 años que yo no tenía contacto con ella. Yo estuve condenado en las redes, yo no tenía comunicación. Yo sabía de manera indirecta de mis hijas, sabía que estaban bien, porque en algún momento, en alguna de las tantas cuentas que tenía la mamá, ellas tenían algunas, pero todas estaban intervenidas por la mamá, los teléfonos, las cuentas, Instagram, ¿desde acá en Venezuela o en Perú? En Perú. ¿Qué pasó en Perú? ¿Ustedes llegaron a Perú? Bueno, antes de eso, yo tardé en ir a Perú. Yo tardé, ¿cuánto fue? Como 12 meses. 11 meses y medio, más o menos. Porque cuando mi mamá dio la noticia de, ay, nos vamos del país, para mí no era una buena idea. Y yo lo que no quería era alejarme tampoco ni de mi colegio, ni de mis amigos, ni de mi papá. Exacto. Y ese día yo, un día antes, yo le dije a mi mamá, yo no me voy contigo, yo no me quiero ir. Y ella me dijo, bueno, entonces agarras tus cosas y te vas con tu papá. Y yo, ah, bueno, gracias, sí. Pero resultó que no, que era como todo lo contrario, pues era como que, ah, ¿tú quieres? Pues no te lo voy a dar. Me dijo que no, y entonces yo agarré nada más mis cuadernos, me fue al colegio el día siguiente, y yo llamo a mi papá como a las 11 de la mañana, le escribo el teléfono de una amiga. Él le dijo, mira papá, este, mi mamá nos quiere sacar del país, yo no me quiero ir, por favor, venme a buscar al colegio, antes de que ella venga. Y mi papá me dijo, bueno hija, vamos a resolver esto, a ver cómo, porque es, es un problema, pues. Y entonces, yo me fui con él, me fui con él un año, 11 meses, un año. Es como un año. Ah, no se fueron a Perú, o tú sí te fuiste a Perú. Ella se fue, entonces yo puse como condición, sabiendo cómo, cómo era, cómo es la otra parte, de complicada, y que de astuta, entonces yo, mira, yo te autorizo que te lleves a Alessandra, pero tú me dejas a mí, todos los papeles de Andrea. y funcionó. Esa parte no la sabía, entonces, ¿cómo terminaste en Perú? Se fue de visita, se fue de visita, ¿qué edad? A los 13, a los 13 años se fue. Casi cumpliendo 14, me fui, pero era de visita, porque, claro, extrañaba a mi mamá, extrañaba a mi hermana, entonces ella decía, bueno, me voy un mes, mientras tanto. ¿Y qué pasó? Bueno, resultó, acontece que mi mamá un día me dice, me quedaban como tres días para ya devolverme, y mi mamá me dice, mira, me dijo el abogado que tu papá mandó a decir esto, que no te quiere en su casa, que ella no te quiere, que eres insoportable. Y entonces, claro, yo no tenía idea y estaba emocional, y yo dije, bueno, entonces así, me quedaré. Me quedé, pasé cinco, seis años allá, pero casi siempre estuve tratando de hablar con mi papá, lo más que podía, porque me lo prohibían, y claro, ¿cómo hablabas con tu papá? ¿Qué manera buscabas para hablar con tu papá? Indirectamente. Exacto. O era por ayuda de... A través del hijo de mi compadre, o mi hijo que mandaba una cosa, o con mi... Exacto. ¿Qué hacían ustedes en Perú? Bueno, es un poco de todo. En realidad. Porque esta historia no termina acá, estas niñas terminaron en un albergue, ya les contamos. Exacto. Y cuando llegamos a Perú, bueno, yo con mi mamá y su pareja. Él, que era el... Es que no fuimos a Perú porque la pareja de mi mamá había conseguido un muy buen trabajo. Y, ajá, una buena oportunidad, mi mamá no quería seguir en Venezuela, y era, más que nada, o sea, decía yo, quiero alejarme de toda esa gente, no quiero estar aquí. Toda esa gente era tu papá. Sí. Y la familia. Y entonces yo, bueno, que de pollo siempre. Y cuando llegamos, este, la pareja perdió el trabajo. Y allá, por ejemplo, el salario mínimo en ese tiempo eran 900 soles, que son como 200 y tanto de dólares, no me acuerdo muy bien. Y no alcanzaba. Vivimos un momento en una habitación, no comíamos bien. Fue un proceso difícil hasta que yo le dije a mi mamá que quería vender en la calle. Y lo hice, pero por mi voluntad propia al principio, porque dijo, ok, mientras consiguen un buen trabajo, vamos a ver qué hacemos. Y después eso se alargó porque yo ya no quería. Uno, el acoso. Dos, que me paraba a las seis, iba al colegio, salía a la una. Estaba de una a diez en la calle vendiendo, llegaba a la casa a hacer los dulces y así todos los días y ya, o sea, tenía diez, once. No, no era fácil. Y le dije, mamá, ya no quiero, ya tienen un buen trabajo, ya con eso aguantamos, no quiero seguir. Nada que tenemos porque no alcanza y me... Y seguiste vendiendo en la calle, tú también. hasta que llegó la pandemia y después. Ella llegó en diciembre y se puso a vender comida y no dejamos de vender así en la calle, ambulante, hasta que llegó la pandemia. Eso fue lo único que le agradecía, eso. De verdad, porque no quería, no quería... O sea, la pandemia te sacó de la calle. Sí, en pocas palabras, sí. Y de verdad, es lo que agradezco de ese encierro fue que no podía más, no quería. La pareja de tu mamá, ¿cómo se portaba con ustedes? Es que, mira, era muy amable, es que él nunca se portó mal. Él siempre fue excelente hasta cierto punto. ¿Cuál fue ese punto? Él era mi figura paterna, o sea, porque obviamente mi papá no puede estar. Pero él siempre estuvo ahí y yo, para mí, él era mi superhéroe, ni todo, él también, yo lo adoraba. Yo a él lo veía así con unos ojos de amor increíbles. ¿Por qué me hablas en pasado como si lo adoraba? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezaron los problemas, más adelante, eso ya por 2021, y yo le digo, haz algo. Y me dice, no, no puedo hacer nada. Tenía todo para hacer. En un momento llegamos a hablar y le dijimos, ajá, él nos contó que se quería ir porque ya no aguantaba. Y nosotras, ok, pero hazlo, pero no, y ustedes. Y ahí yo como que tuve un respiro que era algo bueno, ¿no? Pero, no, al final no hizo nada. O sea, le contábamos, pasa esto, esto y esto. Él nunca estaba en la casa porque trabajaba como 12 horas un poco más. Y nunca, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Que no sé qué. Y yo, pero por eso te digo, es algo, no sé, llevan a un psiquiatra, lo que sea, ella te hace caso a ti. ¿Tu mamá, ¿cuál es el diagnóstico de tu mamá? Exactamente. No lo sé porque no, no lo he visto totalmente. ¿Nunca la llevaron un médico, un psiquiatra? Ella estuvo con un psiquiatra, pero virtual. Bueno, por la pandemia, me imagino. No, la diagnosticó, es que no me acuerdo el nombre exactamente, pero es como que engloba muchas enfermedades como la bipolaridad, los cambios de personalidad. No eres esquizofrenia. Eso también lo englobaron, lo pusieron ahí. yo en realidad pero lo que yo recuerdo es que ella lloraba porque el médico le decía que su trastorno no tenía cura y que ella siempre iba a ser infeliz y yo al principio cuando ella estaba en ese problema de verdad hice todo lo que pude para que ella saliera de eso, no sé, ella se levantaba y yo me iba con ella y le hablaba todos los días, no estés triste, hay muchas cosas por las cuales sonreían a la vida, o sea, estaba ahí tratando de ver la manera en que ella se levantaba. pero ya no dependía de tu mamá, o sea, hay algo más fuerte en ella internamente que la obligaba a hacer de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, no fue a tratarse, era un trastorno, ¿no? Claro, y como no se trató desde el comienzo, entonces, eso crece y es mucho más difícil y ya cuando tienes cierta edad es mucho más difícil tratar las enfermedades. Y hay consecuencias en las personas que están alrededor que eran ustedes. No se afecta individualmente sino en conjunto. Tú también. ¿Qué pasó en ese periodo, Rolando? ¿Perdiste el contacto con ella? Yo tenía muy esporádico pero es que yo me tuve que dar un receso emocional. Decía, ¿qué hago? O sea, yo pasé, después de que me las quitaron otra vez, pasé dos años golpeando, golpeaísimos, golpeaísimos en el primer, cuando me las quitaron en el amparo se las devolvieron a la mamá. Yo pasé dos años malísimo, no porque no iba a tener a mis hijas, sino porque las estaban devolviendo a ese ecosistema, básicamente, a sufrir. Después, otra vez empezar a pedalear desde cero otra vez en la cuesta, a tratar de ganármelas para poderlas ver en el colegio, todo eso que ya te conté, y después a padecer el rechazo de ellas ya no tanto o no solo por la manipulación, sino porque por los cuentos, por las historias que tenía en su cabeza de su papá, que no era real, todas las cosas que le fueron metiendo ese veneno en la cabeza, y después que se fueron yo estuve bloqueado por todos lados y no había manera, muchas veces, las primeras veces que yo me pude comunicar con Andrea inmediatamente conociéndola, sabía que era ella la que estaba respondiendo y no Andrea, entonces era inútil. Ah, respondía la mamá a Andrea. todo, en Facebook, los teléfonos, las cuentas, todo respondía a la mamá haciéndose pasar por ella, entonces no había manera, entonces yo dije yo necesito descansar, y me tomé como una especie de receso. ¿Y nunca te dio por irte a Perú a buscarla? No podía hacer nada, es que eso no iba a poder hacer nada, o sea, no iba a poder, no, ni sabía ni dónde vivía, ni cómo llegar, o sea, podía hacer eso, pero era dedicarme un año a eso, o sea, dejar todo para... Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que después de esta historia ellos están aquí sentados y recuperó a sus hijas después de que se las quitaron? ¿Cómo pasó eso? Volando. ¿Ustedes no tienen idea del daño que se le puede hacer a un niño hablándole mal de la madre o del padre? ¿Qué te hizo irte entonces? Mi mamá me metió pastillas en la comida y no dejamos de vender así en la calle ambulante hasta que llegó la pandemia, eso fue lo único que le agradecí a eso, de verdad, porque no ha querido, no ha querido. O sea, la pandemia te sacó de la calle. Yo le dije a Andrea, vámonos, vámonos, tenemos que irnos y ya teníamos planeando nuestras cosas y horas antes de escaparnos, la mamá de mi mejor amiga la llama a mi mamá. Mira, yo no voy a hacer nada que esté en contra de sus voluntades, dije, vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos en que salgan del albergue. Qué difícil escuchar esto porque a mí, a mí de verdad, porque yo soy mamá, mis amores, y a mí se me... ¿Te solucionaron? No, me dijo, me encantó verte, Rolando, te vas a llevar a tu hija.